El servicio de traumatología es uno de los servicios integrantes del Hospital Escuela de Agudos, doctor Ramón Madariá, que ahora estamos en un momento de muchísima demanda. El trauma hoy por hoy es una epidemia y lo bueno es que podemos estar respondiendo, digamos, a partir de una implementación de un implante rápido e inmediato para el paciente, para la solución definitiva de aquellas personas que entran traumatizados, fracturados y puedan reincorporarse rápidamente a su actividad laboral. Esto es un cambio muy importante que venimos teniendo desde los últimos años, ya de hace 3, 4, 5 años atrás. Esto responde a un proyecto claramente volcado hacia la gente, hacia nuestros comprovincianos. Antes veíamos que el paciente en el viejo Hospital Madariá a veces quedaba colgado, como decimos nosotros, 2, 3 meses o tenía que ser derivado a centros de alta complejidad o a otras provincias, produciendo el desarraigo de las personas. Hoy podemos solucionar todo acá, el paciente está agradecido, mucha gente del interior y mucha gente de posadas, también estamos atendiendo la demanda del norte de Corrientes y el Paraguay. Así que si alguien pensó que la salud en misiones tenía que tener un lugar de privilegio, bueno, eso se está cumpliendo. Esto forma parte de un proyecto misionerista, de un proyecto que el ingeniero Carlos Rovira lo había pensado y se está plasmando. Este es el hospital de mayor complejidad, entonces los casos que requieren mayor complejidad traumatológica son derivados directamente a este hospital. Llámese que además del trauma óseo haya un trauma vascular, el paciente es derivado acá, lo mismo que los traumas raquimedulares de columna, todos son derivados acá, estamos haciendo alrededor de 2.000 cirugías traumatológicas por año. Es muy importante, pero la asistencia o el asistencialismo no se agota en el servicio, o sea, no es nuestro único fin, nuestro único objetivo, sino también tener contralor, tener un control de las asociaciones, digamos que pueden decir si estamos haciendo bien las cosas o no. Y con respecto a eso, el servicio en este momento está pasando un momento, una década, por así decirle, o unos años de oro, porque hace poquito tiempo fuimos acreditados por la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, la residencia está acreditada, el servicio está acreditado, la unidad espinal está acreditada, y esto para que la gente que no entiende, digamos, de la cuestión, les quiero decir que este servicio de traumatología es el único acreditado en el nordeste argentino, y eso nos pone en un lugar de privilegio, pero es un compromiso que tenemos, porque el servicio de traumatología es un servicio muy grande, son 15 traumatólogos, 10 residentes, y hay kinesiólogos también, entonces, todos los días tenemos, como yo le digo a los residentes que están en formación, ¿qué podemos hacer nosotros por el paciente? ¿qué podemos hacer nosotros por la provincia? Porque muchas veces antes el pensamiento era a ver qué hace por nosotros el ministerio, cómo nos mejora, bueno, hoy nos dieron todo, hoy es la hora de, es el momento de sacarle el mayor provecho a la infraestructura, una infraestructura del primer mundo, que se compara con tres o cuatro hospitales nada más del país, así que tenemos todo para hacerlo mejor. Desde el área de traumatología, sin lugar a dudas, en este momento es el número uno, que como lo había repetido, es el servicio más importante de la región, no puedo hablar por los demás servicios, tengo entendido que a nivel de infraestructura estamos también al frente, pero no puedo hablar por los demás servicios, que no, o sea, sé que algunos andan muy bien, a otros les falta un poco más de control, o sea, para llegar al objetivo, pero como era, creo que sin lugar a dudas, este hospital Escuela de Agudo, hoy es el referente del nordeste. ¡Gracias!